Yo soy yo, entonces yo dije, así como que me quedé y le dije, tú estás loco, nada más fue las palabras que le dije, tú estás loco. Entonces por el momento no le tomé mucho a esas palabras, sino ya después, eso fue un viernes, cuando él me dijo, y el sábado platico con otra señora que también a su hijo le habían dicho lo mismo, que también a su hijo le había dicho a ella lo mismo, y ya fue cuando nos pusimos a ver eso, que por qué ellos pues traían eso. ¿Pero cómo es que a su hijo le dicen eso? ¿Por qué? Lo que pasa es que dijo, él me dice, es que el amigo, él no me dice nada directo, así que a mí me dijeron, o que esto y lo otro, él me dijo, es que a un amigo le dieron papelito, a un amigo le mandan mensajes, o al amigo de mi amigo, le mandaron decir que ahora él esto, que seguía, que su hermana estaba en la lista, o que X cosa, pero no me dice él así, yo, me lo dicen a mí. ¿Pero por qué condición, o sea, a cambio de qué, o cómo es que era la vida? Nada más así, o sea, ellos no tienen, yo le pregunté, o sea, yo me puse a platicar con él, por algo tú me dijiste esas palabras, quiero que me digas si hay alguien que te intimida, que te está amenazando, tú dime a mí, yo de todos modos, o sea, sí, yo voy a ver la manera de ayudarte, dices que no, mami, yo nomás se me salió, pero nervioso, o sea, yo lo veía nervioso y todo, pero donde más esta me preocupé fue que Antier, como está muy decaído él, lo veo pues raro, lo veo decaído, y ya me dice, mami, este, yo ya no quiero vivir, dijo, yo le tengo mucho coraje a la vida. Le digo, pero ¿a quién le tienes coraje? A mí, a tus hermanos, a la escuela, o a qué, dijo, a todo, a todo, dijo, y ahorita más sé que hay un niño que me anda molesto y moleste más grande que yo, de aquí de la secundaria, entonces yo ya ayer vine y hablé con la trabajadora social, porque pues todo puede pues concluir, ¿verdad?, esto y lo del chamaco que lo esté molestando, no sé, no sé si ven el problema de allí, o de eso mismo pues que dice él, que ya tiene ganas de morirse. Y su hijo se ha presentado a esta fiesta donde dicen que, pues tengo entendido que hubo una fiesta antes, y que de allí empezaron a salir también algunas... Fue la primera mañanada que les hicieron. No. La bienvenida, creo. Esos fueron los 15 años. ¿Tu hijo tiene teléfono? ¿Tiene unos 15 años, dice? No, es que él no tiene, pero baja mucho al internet. Bueno. Eso fue, suscitaba unos 15 años y de allí se empezó a hacer esa red. O sea, desde unos 15 años que se hizo. Sí, que se juntó, creo, un grupito. Sí, fue casi toda la semana. Se hizo un grupo y de allí fue donde está suscitando todo esto. Y no saben ni quién nos esté comandando ni nada. Es que ellos no quieren hablar mucho, los niños no quieren hablar. Nada más que les entregan el papelito y ahí dice la fecha que se tienen que morir. Eso es lo que se dice o lo que se plantea. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿En dónde? De hecho, ahorita estaba una niña declarando ahorita que nos venimos. También es que otra vez ya empezó uno de los papelitos donde les ponen. ¿A qué horas tienen que morir? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y en dónde? Porque las chicas se han muerto todas en la cocina. Pero, ¿por qué les dicen eso? O sea, no saben nada, ¿por qué les obligan? Yo me imagino que en el grupo les están lavando el cerebro hasta que caen. Entonces es mi preocupación pues otra conmigo que no sé si venga el problema de allí mismo o por qué, o sea, todo eso, todas esas actitudes últimamente hacía conmigo. Claro. ¿En qué grado está su hijo? El primero A. ¿Y los otros niños que han muerto, de qué grado han sido? Segundo y tercero. ¿De segundo y tercero? Tercero y segundo B. Tercero y segundo B. Gracias.